Oye amigo Te voy a contar Que cuando yo Estaba enamorado Me la llevé Me la llevé A la que ahora es mi esposa A ella me la llevé Me la llevé Me la llevé A la que ahora es mi esposa A ella me la llevé Prepárate Para que seas sueño Prepárate Porque pronto Serás sueño Si no me haces caso Entonces Solo espera Que te diga Oye viejo Me voy a casar Si no me haces caso Entonces Solo espera Que te diga Oye viejo Me voy a casar Prepárate Prepárate Para que seas sueño Prepárate Porque pronto Serás sueño Ahí comprenderás Cuanto duele Que te lleve A la niña de tu sueño A la hija de papá Recién comprenderás Cuanto vacío Abre tus brazos Prepárate Por eso amigo Para que seas sueño Prepárate Por eso amigo Para que seas sueño Música Música Oye amigo Te voy a contar Que cuando yo Estaba enamorado Me la lleve Me la lleve A la que ahora es mi esposa A ella me la lleve Me la lleve Me la lleve A la que ahora es mi esposa A ella me la lleve Prepárate Para que seas sueño Prepárate Porque pronto Serás sueño Si no me haces caso Entonces Solo espera Que te diga Oye viejo Me voy a casar Si no me haces caso Entonces Solo espera Que te diga Oye viejo Me voy a casar Prepárate Para que seas sueño Prepárate Porque pronto Serás sueño Ahí comprenderás Cuanto duele Que te lleve A la niña De tu sueño A la hija De papá Recién Comprenderás Cuanto vacío Abre tu brazo Prepárate Por eso amigo Para que seas Sueño Prepárate Por eso amigo Para que seas Sueño Música Música